¡Fuerte el aplauso para Esther Jiménez! No sé si me voy a acordar de cómo se pone esto. Bien. No, es que últimamente fue yo estable. Bueno, vamos a hacer un... ¡Qué loco, ¿no? ¿Qué noticias habéis llevado? Vamos a hacer un comienzo así como clásico. ¿Qué tal lo de la pandemia? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué opináis de esto que se decía de la gente joven? Mira, para ti. Pobrecita la gente joven que se está perdiendo una época muy importante de su vida. ¿Verdad? Digo, importante la mía. Importante la mía. Que son mis últimos años de salir a zorrear. Que voy a salir igual, ¿sabes? Pero cuando yo salga otra vez así a darlo todo, el efecto que voy a producir al otro lado, van a llamar a la policía y no van a ser strippers. Ya te lo digo. Bien. La estética. A ver si nos organizamos bien al darle like a las redes sociales. Estamos dándole like a gente que no le hace falta. Gente que la vida le sonríe. Cada vez que dais like a esta peña, estáis alejando vuestro propio éxito. Y el mío, hijos de puta. Hay que empezar a darle like a mansalva a gente normal y que no es capaz de acabar una puta dieta. Si nos organizamos bien, este mundo puede ser nuestro, joder. Gente anodina, vieja, gorda, fea, gastada, cansada de vivir. Que las fotos de Instagram parezcan la salida de un after, coño. Que bonitas de mirar no van a ser. Pero estresantes, tampoco. Hoy me habéis pillado con un buen día, joder. 46 años tengo. Es que he dicho la edad, pero no he dicho cuántas, ¿sabes? Que tengo ya una edad y tal. No he dicho 46 años. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Fenomenal. ¿Qué tal? ¿Bien, no? Bien, ¿no? Vale. Estoy muy bien porque yo ya miento como si mi vida hubiese sido otra. Este verano en la piscina digo, uy. Ese triple salto mortal con tirabuzón hacia atrás. Yo con 20 lo hacía. De puta madre. Siempre me entraba agua en los oídos. Uy. Me da igual. Yo ya estoy soltando lastre, tío. Yo ya voy derrapando hacia la menopausia. La menopausia, Kari. La menopausia. Es que es joven. No lo veis en cámara, pero es joven. La menopausia es la edad que tenemos las mujeres cuando ya nos la suda todo. Y hablando... Gracias. Hablando de sangre. No, es que, fíjate, tengo un bloquecito sobre la regla. Y como siempre se dice que las cómicas, hablamos siempre de las cómicas. Siempre hay tíos quejando de las cómicas. Siempre hablan de la regla. Digo, pues a ver si no voy a ser cómica. Entonces he dicho, pues lo voy a grabar. Lo voy a grabar hoy, ¿sabes? Porque tengo muchas ganas de leer los comentarios y de... Joder, otra tía hablando de la regla. Digo, bueno, yo por lo menos... Yo por lo menos hablo de algo que he vivido. Tú, en cambio, hablas mucho de follar. Quiero grabarlo por eso, por los comentarios. Y porque tengo 46. Que igual es la última vez que pueda hablar de ello. Que estoy hasta el punto de caramelo, nena. Bueno, más de que caramelo de garrapiñada. ¿Cómo lleváis el apocalipsis este? Está quedando buenísimo, tía. Me vas a decir que no. Está como para sentarse a mirar. ¿Sabes? ¿No? Me vas a decir como la familia esta de La Palma que cuando estaba explotando el volcán decían, pues nos da tiempo a comer. Digo, pues claro que sí. Esa es la actitud. La actitud buena para el apocalipsis. Yo cuando esto se ponga ahí on fire en el apocalipsis, porque esto es el principio nada más, no os engañéis. Cuando esto se ponga a tope, yo quiero que ya me pille ahí de relax, instalada en una secta, ¿sabes? Ahí. En plan chill. Casa, comida, trabajo, no pagas a autónomos, todo ventajas. Que yo ya no soy virgen, no me va a tocar follarme al líder supremo. Como máximo, recortarle los pelillos de la nariz. ¿Qué es lo máximo que me va a tocar? Lo peor. ¿Limpiar el altar mayor? ¿Después de unos sacrificios humanos? ¿Sangre, mierda y cocaína? Esto ya lo he hecho mis cumpleaños, ¿me entiendes? Una secta bonita, ¿vale? Que tenga buen gusto, así como clasi, ¿sabes? Con mucho brilli brilli, de estas de la resurrección, ¿sabes? ¿Sabéis? Que parece que vas de setas. Que molan, molan todo, porque siempre, siempre te dicen, siempre te dicen, tú en otra vida fuiste Cleopatra, hija de Ptolomeo, amante de Julio César y Marco Antonio, bella y erudita que se enfrentó a Roma siendo reina de Egipto. De ahí tu amor por las pirámides. Digo, pues me vale. Porque a nadie le han dicho nunca, tú en otra vida fuiste una campesina a la que se follaron su padre y sus hermanos. En un golpe de suerte se casó con otro de otro pueblo que no la trataba demasiado mal y que tenía ganado. De ahí tu amor por las ovejas. Que si te van a, ¿sabes? Una secta así acogedora, chiquitica, familiar, si te van a joder la cabeza, pues que sea en familia, que a eso ya estamos todos acostumbrados. Una cosita así cuqui, recogidita, ¿no? Para tener a los hijos de puta controlados. Porque luego eso se desmadra y se te peta de hijos de puta. Hijos de puta, es que te veo así como con dudas. Hijos de puta, hijos de puta. Igual que hay piel, piel, hay hijos de puta, hijos de puta, ¿sabes? Los intensitos, los Mr. Wonderful, estos de... Esta peña, ojito, ¿eh? Que esta peña hacía así antes de la pandemia, tía. Esta peña que te hacen así y que para demostrarte que te están escuchando y que les interesa lo que estás contando, que tú estás así como alteradita, como un basilisco echando espuma por la boca y te dicen, ¿estás bien? Digo, ¿perdona? Digo, ¿tú que ves a alguien pidiendo en la calle que le dices, ¿eres pobre? ¿Qué mierda de frases de tazas son estas, por favor? Vive cada día, perdón, vive cada día como si fuese el último. Digo, ¿el último, el último, seguro? ¿Con cables y respirador, o qué? Ah, lo dices por la droga. ¡Ojito con los Mr. Wonderful, ojito con ellos! Que si tú un día estás muy bien, ¿a ellos qué les queda? Toda esta peña se encuentran con alguien muy feliz a la que no le pueden decir ninguna frase positiva y motivacional y ¡pum! Explotan en mogollón de bolitas de quinoa. Según el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 8, quien se encuentre con una taza de Mr. Wonderful tiene el deber moral de reventarla contra la pared y acto seguido decir, todo es por algo. ¡Pum! 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 Yo durante una época de mi vida estuve rodeada de místicos. Bueno, estuve rodeada sobre todo por uno. Me ocupaba mucho. Bien. ¿Sabéis lo que es el sexo tántrico? Mi ex practicaba el sexo tántrico, tía. Bueno, lo peor es que lo practicaba conmigo, ¿sabes? El sexo tántrico... Es que estoy con un buen día y no quiero que te pierdas nada, ¿vale? El sexo tántrico... El highlight del sexo tántrico es la eyaculación retrógrada, ¿vale? Esto es... No, no, no. No es una eyaculación que te sale con mantilla y peineta, ¿sabes? O que cuando te corres se pones a cantar el cara al sol. No, 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 no. La eyaculación retrógrada es como correrte para dentro. Es como correrte arrepentido. Es como no correrte. ¿Sabes? Esta peña que dice no, yo es que me río para adentro. Tú no te ríes, gilipollas. Esta gente que te va a saludar y hace así y en último momento hace como... Pues eso es la eyaculación retrógrada. Pero sin peinarte. Como mucho te despeinas. Bueno, pues este, este... este mío ex cuando llevaba la cuenta, ¿no? Y se emocionaba mogollón. Decía, llevo tres, llevo cuatro. Y todo su... Bueno, él era místico, decía, llevo cuatro. Pero claro, llegó a un punto que eso era insostenible. O sea, cuando llevaba cuatro, cinco, tú ya le veías los ojos inyectados en sangre y hoy tenemos el premio gordo porque tú sabes que esto, o sea, es como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Una vez que eso ya está ahí, eso vuelve para adentro. Una, dos, tres, tú ya lo ves ahí que está... Dices, me viene recalentado. Que tú ya piensas, a mí ese estofado no me lo metes. Prefiero que me cantes el cara al sol, cari. Pues nada, calla, que este ser de luz al final resultó ser un maltratador. ¿De estos? También los hay. Me he enterado por las redes sociales, les he piao, que parece ser que no se ha vacunado. Digo, uy, pues a ver si hay suerte. Es que me ha pillado con un día bueno. No, porque hay días que no estás así como para hacer buenos deseos a la gente, ¿verdad? Los días que están pensando, los días de la regla, sí, pues todos los demás. Ha venido la regla como ella, sin avisar. No, porque los días de la regla, chicas, ya sabéis que estamos todas estupendas, ¿verdad? Con esas ganas de brincar y de bailar entre rampazo y rampazo, ¿verdad? Que te lo dicen los anuncios, dices, pues será verdad. ¿Habéis visto los anuncios estos de compresas y tampones? ¿Las habéis visto? Que es como sun, 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 sun. Flores. Sun, 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 viento. Sun, 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 arcoiris. Digo, yo tengo un coño, algo hecho mal, ¿eh? Que tú las ves a ellas todas livianas, etéreas, frescas, ese frescor que traspasa la pantalla y yo estoy como de walking dead y te hacen sentir sucia, tía. Que yo para tirar una puta compresa la escondo detrás de las cáscaras de naranja, ¿eh? Que yo me he llegado a preparar un zumo para poder tirar una puta compresa, ¿eh? Te sientes sucia, impura y quieres tirarlo al lado de algo purificador, cítrico, naranjita, como Ciudadanos. A Inés Arrimadas no le duele la regla. No le duele y no le huele. A Inés Arrimadas le sienta la regla como a Albert Rivera la coca. Es que no me quería marchar sin dejaros esta imagen. Albert Rivera, cocaína y regla. Mucha regla. No quería yo meterme en política en este monólogo, pero he dicho total, Ciudadanos, ya no es. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.